bienvenidos una vez más a la primera de las dos cronos que tendrá este tour de francia recordemos brevemente que el trazado de esta etapa era de 27,2 kilómetros probamos de una a lo que pasó en la etapa de hoy en donde el esloveno Pogacar destrozó todas las estadísticas el primero en largar era a Moon Jansen corredor del Vague Shein no olviden que el orden de partidas por la ubicación de atrás para adelante en la clasificación general uno de los primeros en partir había sido el ganador de cuatro tours de francia el bueno de Chris Froome siempre da alegría verlo de nuevo en su salsa turno para el ganador de la etapa 4 al sprint el británico marcavendish y el dueño del mailot verde de los puntos partida uno de los favoritos el suizo compañero de rigober turán en el education el joven de 22 años stefan viceguer que finalmente no tuvo uno de los mejores tiempos pero promete mucho el clima no le ayudó mucho mientras tanto miguel ángel lópez había sido el primer latinoamericano en largar no hizo una mala crono como era de suponerse concluyó con un tiempo de 34 minutos 8 segundos y quedó como el tercer colombiano del día uno de los favoritos a quedarse con la crono era el suizo del grupama stefan kung que por el momento era líder con un tiempo de 32 minutos 19 segundos finalmente perdió por 19 segundos frente al ganador de la etapa otro de los favoritos era el esloveno primos roglish que no estaba bien físicamente debido a las caídas que había tenido en etapas anteriores no logró vencer el tiempo y se quedó con 32 minutos 45 segundos 45 segundos más que pogachar ojo a ese referencial porque todavía queda mucho tour el segundo colombiano en partir fue rigober turán con el dorsal 111 recuerdan ese dorsal no se les hace conocido con ese número ganó lucho herrera la vuelta a españa en el 87 el durrado concluyó con un tiempo de 33 minutos 9 segundos y fue el mejor colombiano del día excelente lo de rigo en este tour sergio higuita no tuvo la mejor contrarreloj se veía venir porque porque debe guardar fuerzas para trabajar junto a rico en el resto de las etapas de montaña va a ser su mejor gregario el tiempo de él fue de 34 minutos 45 segundos de igual forma para esteban chávez que concluyó de 35 minutos 4 segundos y fue el último colombiano en hacer la mejor crono le fue mal pero llegaba al punto de partida uno de los corredores que competirá sus primeros olímpicos en este 2021 en tokyo nairo quintana partida llegaba con un tiempo de 34 minutos 36 segundos perdía dos minutos 36 segundos frente al esloveno ganador de la etapa y hablando de ganadores si el actual campeón del tour de francia lograba un tiempo de 32 minutos exactos y con eso le alcanzaba para quedarse con la etapa 5 del tour este joven no tiene techo y lo que hizo hoy es para aplaudir en serio que si ni se despeinó ni siquiera sudó no se le vio ninguna gota de sudor apenas se quitó el casco de la crono pero faltaba en llegar el líder del tour y van der pool de java hasta la última gota de sudor para no perder el liderato y así lo consiguió el jersey de los puntos seguirá siendo de cavendish la de pepas de montaña la mantiene el joven y de shell link y la blanca el mejor joven será o seguirá siendo mejor para bogachar así quedaron los latinoamericanos en la clasificación general urán el mejor ingresa al top 10 quintana sale del top 10 carapaz baja 6 puestos el más perjudicado sigue siendo lópez ya está a 5 minutos 20 segundos y así quedó la clasificación general detalle en la bien la etapa 6 será llana aún no llega a la alta montaña el trazado será de 160,6 kilómetros y los favoritos seguro seguirán ahí y con eso llegamos al final capos si llegaron hasta acá y quieren seguir apoyando este trabajo les agradezco porfa en serio de corazón una suscripción porfa dale dale